El campeón de campeones Arthur Butterbeath, después de la pelea entre el youtuber Jake Paul vs Mike Tyson. Ha estado retando por las redes sociales al youtuber Jake Paul pero a no darse la pelea el campeón unificado de la 175 libre Arthur Butterbeath. Tiene sus ojos puestos en la pelea de Morrell vs Benavides que se celebra el 25 de enero de 2025 en Las Vegas. Ambos boxeadores llegarán al combate invictos. Y esta pelea le llama la atención al campeón unificado de la 175 libras Arthur Butterbeath ya que el que gane esta pelea se estará enfrentando a Butterbeath. Por lo cual el campeón del mundo y reinante de la 175 libras minimiza a David Benavides y a David Morrell y lo dejo claro en su cuenta de Instagram indicando que que Morrell y Benavides son muy débil para él. Que ninguno de los dos boxeadores le aguantaría 5 round arriba de un ring. Gracias. 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 Gracias.